Música Deciros que la intención anoche era cantar el Gayatri Mantra Pero os vimos tan calladitos, tan para dentro Que decidimos respetar el silencio Y una Shanga Madura sabe encontrar a Dios Hay una celebración hermosísima que nos lleva a lágrimas Recordemos que somos Bhaktas, hoy vamos a incidir en eso Pero el verdadero Bhakta también sabe encontrar a Dios en el silencio de su corazón Y lo que nosotros hemos compartido aquí este fin de semana Ese silencio que desde la perspectiva de la mente o del ego es nada Puede calificarlo de aburrido En realidad es todo Todo Hemos compartido aquí la eternidad Y eso es lo que nos vamos a llevar Seamos completamente conscientes en este momento De lo sagrado que hemos vivido juntos Que hemos convocado con nuestro propósito compartido aquí O no lo seamos todavía Esta eternidad compartida dará frutos Ya los da El tema para el satsang de la mañana es el nacimiento de la confianza Hemos visto como en el primer satsang abordábamos el tema del propósito De puesto que hemos nacido a un mundo múltiple De multiplicidad inmensa En la que nuestros deseos también se multiplican Nuestras necesidades son múltiples Cuando nace el amor en nuestro corazón Cuando despunta ese amanecer Y entregamos nuestra mente y nuestra vida al espíritu Para que nos guíe Este nos dice Hazte de un solo propósito Entrégame tus deseos Deja que yo los dirija hacia la meta La única que te libera Desde esa perspectiva tenemos que considerar Que cuando las escrituras nos dicen Es necesaria una purificación No solamente lo dicen en el hinduismo En el Vedanta También se dice en el curso Se dice una sola vez Pero se dice Todo el mundo tiene derecho a los milagros Pero antes de poderlos experimentar Para que sea posible que los advierta No porque no se le darán hasta que sea puro Sino porque si no es puro no los va a advertir Y están sucediendo continuamente Tiene que haber una purificación Y esa purificación Tiene que ver con lo que hablábamos en el primer satsang Volvernos de un solo propósito En el centro de nuestro corazón En el núcleo mismo de nuestro corazón Hay un altar Y en ese altar Nosotros Colocamos nuestra devoción Podemos colocar ahí La devoción Que nos producen los ídolos del mundo Y sabremos que así ha sido Porque experimentamos una mente extrovertida En busca de todo tipo de ídolos O en virtud de una purificación Colocamos en el altar de nuestro corazón Y nos hacemos bactas Y entregamos también nuestra mente a Dios Dios es conciencia absoluta Cuando pasa a través del filtro cosificador de la mente Se convierte en pensamiento El camino del conocimiento es utilizar el pensamiento guiado por la razón, como la mente recta o el Espíritu Santo, para retornar la mente a su fuente. El camino del bhakta y todos los que estudiamos y nos enamoramos en las páginas de un curso de milagros somos bhakta. Y lo uno no excluye a lo otro. Hemos transformado a Dios, al impersonal, al absoluto, al ser absoluto, la conciencia absoluta, al amor absoluto en el amado. Y lo que hacemos cuando venimos aquí, pasando por todas nuestras resistencias, pasando por el esfuerzo, porque lo percibimos como esfuerzo muchas veces de calmar nuestra mente, de dominar esas resistencias que se producen, producen al silencio, a la quietud. Anoche en la meditación se veía el cansancio. Aunque nos podamos llevar de aquí un simple, leve atisbo de ese amor. No os podéis imaginar la transformación que eso produce. El curso lo llama la atracción del amor por el amor. Así lo llama. Es lo más potente que puede existir en este mundo. Para poder acceder ahí, para poder tener una vivencia de ese amor, primero debemos estar convencidos de que somos plenamente amados. Somos amados sin medida. ¿Podemos recibir esto? ¿Hay en nuestro corazón una apertura total, una gratitud, un sí? Llegará a verlo. Lo habrá. Si no lo hay en este punto del tiempo, ese amor está tocando a nuestra puerta. Quiere entrar y colmarnos. Ese amor ya ha entrado. Ya está ahí. Y sin embargo, aguarda pacientemente mientras lo negamos. Permite la negación. Porque no se impone. Porque toca suavemente nuestro hombro y nos llama. Y cada uno tiene que decidir en qué momento dice sí. Hablamos a veces de vairagya, del desapego por los objetos sensoriales. Por esas cosas que amamos en el mundo. Cosas que amamos en el mundo. Que captan nuestra atención, que nos distraen. Que nos hacen distraernos del único amor. Y esta purificación requiere que las veamos por lo que son. Ilusiones vanas. Incapaces de darnos la plenitud que nos da el amor. El amor de Dios. Y sin embargo, Dios en su infinita misericordia pone ante nosotros un camino. En el que no hay ni el más mínimo reproche. En el que podemos caminar al ritmo que sintamos seguro para nosotros ahora. Practicando el perdón día a día, hora a hora, minuto a minuto. Hasta que nuestro corazón esté tan puro. Que no admita otro amor. Que el amor de Dios. Si no es esto una realidad en el tiempo ahora para nosotros. Si es una realidad ahora en la eternidad para nosotros. El tiempo no nos puede evitar estar ahí. En el curso hay algunas... Hace unos días simplemente. Hemos leído una lección hace aproximadamente una semana. Tocó una canción... Una canción. Una canción. Que decía... Tú eres mi única meta. Padre mío. Solo tú. ¿A dónde querría ir sino al cielo? ¿Qué podría sustituir a la felicidad? Podemos pensar ahora en todos esos juguetes con los que nos entretenemos y nos distraemos. Todas esas cosas que decimos anhelar y que nunca, nunca nos han dado dicha. ¿Qué podría sustituir a la felicidad? ¿Qué regalo podría preferir a la paz de Dios? ¿Qué tesoro querría buscar, hallar y conservar que pudiera compararse con mi identidad? ¿Cómo iba a preferir vivir con miedo que con amor? ¿Tú eres mi meta, Padre mío? ¿Qué otra cosa aparte de ti podría desear? ¿Qué otro camino iba a desear recorrer sino el que conduce a ti? ¿Y qué otra cosa sino tu recuerdo podría significar para mí el final de los sueños y de las sustituciones fútiles de la verdad? ¿Tú eres mi única meta? ¿Tú eres mi única meta? ¿Tú eres mi tema? Y volverme uno con mi identidad. también hay una lección en el curso que dice Dios va conmigo donde quiera que yo voy lección 41 podemos leerla después del retiro para mantener el estado sátvico puro que logramos aquí para que no se pierda fácilmente cuando entremos de nuevo al mundo el curso también dice y esta es mi cita preferida si supieras quien camina contigo por la senda que has escogido sería imposible que tuvieses miedo de nada cuando hablamos de firme voluntad ayer en el satsang de la tarde o cuando hoy hablamos del nacimiento de la confianza no se nos está pidiendo como el ego le gustaría hacernos creer que saltemos al vacío sin garantías que seamos irresponsables o suicidas aunque el pacta es suicida pero no es eso lo que se nos pide se nos pide que entendamos profundamente se nos pide que confiemos en estas palabras Dios va contigo donde quiera que tú vas tan contigo va que en su momento descubrirás que estaba dentro y que es lo que has estado llamando toda tu vida ¿qué es lo más íntimo? ¿cuál es el nombre más íntimo? Dios cuando salgamos de aquí retomaremos nuestra vida volveremos a nuestras casas a nuestras rutinas a nuestras relaciones especiales pero los que nos fuimos el viernes no somos los mismos que regresamos el domingo el amor ha tocado nuestro corazón y nosotros o bien lo hemos recibido plenamente o bien hemos abierto una rendijita que indica que estamos empezando a confiar y el recuerdo un hinduista diría el sanskara que deja este encuentro con la verdad este venir de diferentes lugares todos aquí a reunirnos convocados por el amor para expresar el amor para desvelar el amor para celebrarlo eso es un recuerdo eterno porque es un recuerdo presente y aunque el tiempo parezca sepultar este recuerdo en el olvido no lo hará no podrá cuando yo digo Dios os ama con un amor infinito lo podéis recibir lo podéis recibir lo podéis recibir sí sí y no importa que ahora alguien diga yo no puedo porque la voluntad de Dios es que pueda y podrá de hecho si el pensamiento del tiempo no estuviese instalado en la mente nos daríamos cuenta de que ya lo hemos recibido así que ahora volvemos a nuestro mundo a nuestra vida incluso a perseguir nuestros ídolos pero recordando que aquí hemos sido conocidos y listos vistos como pactas amantes de Dios que no se ha ido no se ha ido no se ha ido con un amor y es lo que desaparecer, ser parte del espacio sideral, tocar la luz para reconocer que solo existe un rostro universal y respirar aquella luz desencarnando del ayer y echarse a andar por el camino aquel donde aprendes a desaprender, mirarte en el espejo para descubrir tu propio reflejo en la multitud mirarte en el espejo para no advertir otra cosa que no sea tu propia virtud y comprender al fin que en cada seré hay un fragmento de tu propio seré y que buscando dentro sin sufrir la tormenta empieza a despejar y la vida empieza a florecer cuando se quiebran los muros de la ilusión y se trascienden pasa al miedo y al dolor cuando el silencio llena todo alrededor solo queda el amor solo queda el amor cuando se abren las puertas del corazón dejando entrar la luz, la calma y el perdón cuando el silencio llena todo alrededor solo queda el amor solo queda el amor solo queda el amor solo queda el amor cuando se quiebran los muros de la ilusión y se trascienden pasa al miedo y al dolor cuando el silencio llena todo alrededor solo queda el amor solo queda el amor cuando se abren las puertas del corazón dejando entrar la luz, la calma y el perdón cuando el silencio llena todo alrededor solo queda el amor solo queda el amor solo queda el amor solo queda el amor ¡Gracias!